dentro de la pesca la mayoría siempre hemos pescado con señuelos o con carnada hay una carnada en especial que muchos no les gusta porque se les hace muy cruel pero la verdad es muy efectiva y es parte de la pesca así que pues hoy trataremos de pescar así de esa manera como no les gusta mucho que es con carnada viva pero también tenemos que ser conscientes y no abusar de esa pesca simplemente no sé tener una o dos capturas con ese tipo de pesca porque la verdad así como que no nos gusta mucho estar también encarnando pecesitos ahí que puedan andar libre y sacar crías pero pues una pesca que ella tiene muchísimo y hoy la vamos a realizar también pues con carnada otro tipo de carnada no que viene siendo salchicha vamos a ver qué tal nos va y pues ahorita nos vamos aquí en el agua a ver qué qué pasa hoy no me traje ni el kayak y mi hijo tampoco me quiso acompañar hoy se cansó ayer ayer vinimos a pescar pero salimos muy tarde y llegamos a casa muy noche entonces ya no me quiso acompañar hoy tristemente pero le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi hijo aunque siempre me acompaña en la pesca y le encanta pescar como a mí esperemos ahorita ver cómo cómo nos va hoy vamos a hacer una pesca con carnada con carnada viva y con otro tipo de carnada que será esto son salchichas vamos a ver si podemos agarrar algo bueno el día de ayer fui a pescar pero ya era muy tarde me tuve que devolver entonces hoy haremos esa pesca con carnada a ver nos va para ver qué nos funciona hoy ojalá y eso nos pegue algo algo bueno tenemos la báscula para para pesarlo si se nos llega a pegar algo algo decente estamos listos con todo el equipo también le quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal muchas 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 gracias por suscribirse y a los nuevos por venir pues aquí estamos y bienvenidos a todos y pues nos vemos en un ratito vamos a darle un ratito una buena tilapia para empezar al 100 muy bien muy buena en un minuto esta es la carnada que estamos usando, fue la primera que sacamos ahorita con la tilapia esta grandecita siempre la tilapia vamos a ver que mas sale ¡Suscríbete al canal! y 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 1.6 1.6 1.6 y 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 pues se acabó el día de pesca ya me voy para mi casa estuvo muy buena salieron muchas tilapias una sola lovina saque con salchicha con carnada viva no no quiso salir nada hoy pero también se pone muy buena la pesca con carnada viva vendré otro día a intentar pero fue todo todo por hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y darle un buen like muchas gracias por todos los que se han suscrito y pues esto fue todo gracias